Hola chicos y chicas, soy Roby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de información en el canal Un pequeño vídeo log en el que os quiero contar chicos una cosa muy importante para mi, una cosa muy importante Con motivo de los 40.000 suscriptores que ya conseguimos la semana pasada, actualmente somos 42.000 y pico más o menos Número arriba, un número abajo Y es que ya lleva tiempo queriendo hacer esto, llevaba ya un par de semanas buscando a alguien que me ayudara Pero al final lo voy a hacer yo directamente Y es que voy a sortear una cuenta premium de Minecraft completamente configurable por vosotros No tiene ni el nick pillado, ni el nombre de usuario, ni nada Va a ser un código regalo de estos que yo compro directamente y os paso el código Y simplemente lo que hacéis es utilizar eso en vuestra cuenta de Mojan, de minecraft.net Entonces vais a poder tener vuestra cuenta premium de Minecraft completamente gratis Gracias al sorteo que estoy organizando a través de Twitter, de acuerdos, a través de Twitter Como siempre tendréis aquí abajo en la descripción toda, toda, toda la información Porque a lo mejor se me olvida algo, alguna cosa se me olvida a lo mejor de aquí de boca Que lo estoy haciendo, lo estoy improvisando, todo básicamente Y vamos a ver, el sorteo va a empezar hoy, hoy día, día 16 de julio, miércoles 16 de julio Y va a acabar el día 21 de julio, el próximo lunes, el lunes día 21 A las 12 de la noche hora española Es decir, del 21 al 22, la noche del 21 al 22 Así que tenemos, bueno, hoy, que casi no hay día ya 1, 2, 3, 4, tenemos 5 días completos para este sorteo Y simplemente aquí abajo en la descripción tendréis un enlace a Twitter A lo mejor habéis venido desde Twitter a este vídeo o vais desde este vídeo a Twitter, ¿de acuerdo? Así que bueno, tenéis aquí toda la información Abajo en la descripción tenéis el enlace a Twitter Y simplemente tenéis que dar RT, o sea, retuitear ese tweet Y hacerme follow, ¿de acuerdo? Lo pone todo en el tweet, simplemente en el tweet pone la información Y un enlace a este vídeo Así que por eso digo que a lo mejor estáis viniendo desde Twitter a este vídeo O desde este vídeo vais a ir a Twitter Bueno, en fin, yo me aclaro La cosa es que digo, como digo, el día 21 por la noche en directo En este mismo canal, en este canal, ¿de acuerdo? Así que es muy recomendable el tema de que me lleguéis en Twitter Para que estéis atentos al sorteo Que va a ser en directo el lunes por la noche No sé más o menos la hora, la una, las dos de la mañana Bueno, ya veré más o menos a qué hora lo hago Pero va a ser el lunes día 21 El día que se cierre ese sorteo El sorteo de Minecraft Premium Una cuenta Premium Completamente configurable por vosotros Y bueno, creo que no se me está olvidando nada Simplemente aquí abajo en la descripción tenéis toda la información En el enlace al tweet Vamos a Twitter con el tweet Donde está todo Tenéis que retuitear y hacerme follow Y nada chicos Podéis compartir ese tweet con toda la gente que queráis Podéis suscribiros si habéis venido desde Twitter para acá Y no sois suscriptores de este canal Podéis echarle un vistazo a todos los vídeos que queráis Y yo creo que no se me está olvidando nada Bueno, las cosas que se me olviden Las pondré aquí abajo en la descripción Vale Bueno, nada chicos Espero que os haya gustado Si es así votando Si vais a participar votando Dejadme cualquier voz en los comentarios Y me podéis decir Yo espero ganar yo Dámela a mi Robi Va a ser totalmente aleatorio No os preocupéis Así que nada, como digo Votad el vídeo si os ha gustado Y comentadlo Suscribiros eso es nuevo Para no perderos ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!